Hola amigos, ¿Cómo están? Estamos en Sports Pub, el programa más candente en apuestas deportivas de internet. Bienvenidos a este 4 de noviembre y nuevamente con ustedes de vuelta el dúo dinámico. Así es, así es, aquí. Bueno, hoy hay muchos juegos, tendremos juegos de la NHL, hockey, NBA, fútbol americano colegial y NFL, amigos. Así es de que amigos, rápidamente estamos haciendo unos cambios que la semana que entra no van a reconocer, ya tenemos nuevo tipo, como lo ven. Pero lo que van a ver la semana que entra, ya, van a ver, espero que les agrade. Les va a agradar. Y como siempre, pues, tratando aquí, tenemos hoy muchos juegos, Félix. Sí, 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 claro, amigo. ¿Por qué quieres empezar el día de hoy? Pues si gustas, podemos empezar con lo que es NHL. Perfecto, vámonos a la NHL. Todo esto, amigos, que están ahorita viendo en imagen, porque no queremos presentarles el producto final, por eso está muy sencillo, ya no tenemos tickets ganadores, lo vamos a tener. Pero como les digo, nada más no queríamos dejarlos abandonados. Y porque ya llevamos unos días así, pero aquí estamos. Y yo les digo, suscríbanse, amigos, porque esto va a estar muy bien, pero les traemos un pick por aquí. Se va a poner todavía mejor de lo que estaba, amigos. Mucho, mucho mejor. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Podemos más. Ok, hay varios partidos. Red Wings contra el Boston Bruins. El Boston Bruins está jugando muy bien. Así es. Están de los primeros equipos en la tabla ahorita. Las capitales contra las Panteras de Florida. Florida va invicto, amigo. Van invictos y tienen un problema con su head coach. Pero. Tuvo un problema ahí de acoso sexual, si es que leí bien la noticia. Entonces recuerden, ¿qué pasó con Gruden? Puedes pasar a lo similar. Exactamente. Bueno, Gruden fue para la buena. Estamos hablando de fútbol americano, para los que lo sepan. Sí, sí, sí. Gruden, entrenador de los Raiders, pues tuvo ahí problemas también de estos racistas. Salió y empezaron a jugar también nuevamente. Mucho mejor, sí. Aquí a ver si no se caen, porque venían jugando muy bien. Bastante bien. Las capitales lo están haciendo bien, amigos. Entonces ahí está el Lightning contra el Maple Leafs. Fíjate que me está gustando mucho cómo está jugando Maple. He visto algunos juegos de ellos y le traen muy buenos jugadores. Todavía no me aprendo los nombres de los jugadores, pero he visto y me gustan los Maple Leafs. Los recientes campeones, al igual que el Tampa Lightning. O sea, este va a ser un buen partido, amigos. Así es. Buen partido. Y los Flyers que visitan a los pingüinos. A los penguins. Hay dos equipos de media tabla que, pues la verdad, pues ahí están compitiendo, pero no son de los grandes favoritos. Aunque pingüinos trae mejor defensiva, entonces está ligeramente, ligeramente. Los Vegas Golden Knights contra Ottawa Senators, amigos. Aquí hubo un cambio de portero. Estuve viendo, creo que soltaron a su portero titular, los Golden Knights. Entonces también hubo un trade line. Ahí, pues ya saben, cambian los jugadores. Un intercambio. Y los senadores que han dado cosas interesantes. Están bien, van, digo, no van invictos, pero han tenido varios juegos muy buenos y han estado ganando. Así es. Luego los Islanders que visitan a los Canadiens. A los Canadiens. A Montreal Canadiens. Que también Canadiens ha estado jugando bastante bien y lleva, creo que tres juegos ganados seguidos. Empezaron mal la temporada, Félix. Muy mal. Están repuntando y al contrario, los Islanders estaban jugando bien. Y van, exacto. Mis estrellas de Dallas, que no dan una, ya llevan varios años. Sí, sí, exacto. Que bueno, por ahí hace unos años ahí alcanzaron algo. Recuerdo con Modano, cuando ganaron el campeonato. Ya tiene mucho. Ya tiene un rato de eso. Pero bueno, las estrellas que no, nada más no despegan, ¿verdad? Hasta ahorita no. Y bueno, las flamas de Calgary, pues ahí la llevan. Creo que de los equipos canadienses siento que es el que está un poquito más abajo. Y bueno, pero están repuntando. Sí, van bien. Han ganado, no sé cuántos juegos que han ganado al hilo. Al hilo, sí. Y empezaron flojos, pero están jugando muy bien. Los Sabres contra el Kraken de Seattle. Ese equipo nuevo de Seattle Kraken. Que está jugando bien. Está echándole muchas ganas. Sí, exacto. Está echándole muchas ganas. Sí, entonces ahí en casa, pues está bien. Aunque se espera, y se los decimos el primer pick, que sorprendan los Sabres. Así es. Entonces ahí les damos un pick de alta tensión. Si quieren asegurarlo, por ahí más uno y medio. Pero este es uno de los picks que por ahí estamos evaluando todavía para nuestra comunidad. Recuerden, amigos, en verdad, amigos, ya los resultados que estamos dando está impresionante. Entonces ya verán todos los cambios. Pero aquí está. Y luego por último, amigos. El San Luis Blues contra el San José Sharks. Ahí está, amigos. Los Sharks jugando bien. Sí, San Luis Blues ganó hace unos días. Y listos, y van guidreando su división. Así es. Y bueno, San José no está mal. Entonces va a ser un buen partido. Y también está complicadón el dar al ganador de este juego. Bueno, amigos, entonces para el pick de hoy les damos los Bustle Bruins. Perfecto. A ganar. Pero aquí les vamos a tener una sorpresa porque les vamos a armar un parlay. Entonces les decimos esa, les damos también como sorpresa a los Buffalo Savers. Y aquí les va un regalo extra. Venga, venga, amigo. ¿Qué vas a hacer con lo que estamos considerando mandárselos a nuestra comunidad? El de los senadores de Ottawa, amigos. A ganar, eh. Ese creo que no hay ningún problema. Basta, es alta tensión porque está menos 106 el momento. Entonces les dimos tres picks, ojalá se nos den. Pero la más segura para que nos tomen en cuenta para el parlay que les vamos a dar es el de Boston Bruins. Vámonos a la siguiente parte, amigo, de la NBA. NBA, que es donde hay más partidos en la jornada de hoy. Si no mal recuerdo, creo que son 11. No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok. Ah, sí, no son tantos. No, ni siquiera son 8. Son 1, 2, 3, 4, 5, Félix. Ah, sí, sí, es cierto. Por 5 partidos nada más. Sí, hoy fueron poquitos. ¿De dónde salió mi amigo? Todavía viene del... Ando, vengo en vivo. 76ers contra Bistra... Phoenix. A los soles de Phoenix y el Thunder que visita a los Lakers. Los 76ers ayer ganaron la misma. Sí, a los toros. Con el buen envidio, pero se espera que no juegue, amigo. Sí, es lo que... Digo, no sabía. Tú me comentaste hace rato. Empezó la línea más 6 de los pistones. Ahí, pues... Les damos ese que estamos para... No. Bueno, dáselos pistones para que los tenemos abandonados. Sí, claro, bueno. ¿Con quién te quedas? Con pistones. Me quedo hoy con pistones. Y pueden ganar incluso derecho, ¿eh? Pero para que seguren, más 5. ¿Ok? El Jazz de Utah visita a los Hawks. A los Hawks de Atlanta. El Jazz también había una duda si Rudy Gobert, el gran defensivo, el defensivo del año hace... Pero ya saben... Algunos. El Jazz se me está cayendo. Pero sí, había una confusión que si jugaban o no los iba a jugar. El otro es otro Gobert que juega en el Jazz, pero él es el que no va a jugar. Pero el defensivo sería noticia. Para que no se confundan. Entonces sí van a tener el Jazz ahí a Rudy. Y está favorito Jazz menos 2. Menos 2. El Boston Celtics visita al poderoso Miami Heat. Miami Heat. Que para mí es de los más... El mejor equipo para mí del año. Sí, ahorita sí. Para mí es el Miami Heat. Ahorita sí. Se están viendo muy bien. Entonces ahí, pues, menos 6 y medio. Ese pick, pues, lo pueden agarrar. Para que lo hagan con el passley. Pongan el Miami Heat a ganar. Con el que les dimos de el Boston Bruins. Ándale. Es un parley ahí multideportes que le vamos a regalar aquí a Mickey Cowboy. Y nuevamente, amigos, ojalá se nos dé para que volvamos. Porque no nos dieron casi nunca los 25 comentarios. Sí, sí, siguen sin darnoslos. Pero no los van a dar porque... Sí, seguramente eso nos va a ayudar a que nos den varios likes. Pero aquí estamos, aquí estamos de regreso. Y seguramente muchos dislikes, nuestros queridos haters. Ah, uno que otro. Ya sabes que eso es parte del show. Sí, sí, totalmente. Entonces, amigos, ahí está en los soles, amigos. Los soles. Houston Rockets, por cierto, el otro día le dio pelea. Si no me equivoco, fue al Jazz de Utah. Los Rockets... Que estuvieron... Hubo un ratito que fueron ganando. Sí, es cierto. Así es, amigo. Los soles, pues está a 10 y medio. Yo no creo. Es mucho, ¿no? Es mucho. Es que nos quedamos con la idea de los soles de la temporada pasada. Igual que el Jazz de Utah. Dos equipos que para mí eran los favoritos de... Que llegaron a playoffs. Llegaron a playoffs, pero no llegaron a... A la grande, digamos. Bueno, ahí los soles, pero... En fin, amigos. Pero siento que han venido a la baja estos dos equipos, poderosos equipos. Entonces, pues cuidado ahí con los soles. No crean que está tan fácil con esta temporada. El Thunder que visita a los Lakers, amigos. Ya estaba a menos tres, está a menos once. Sí, ya bajó. Bueno, Oklahoma sabemos que no ha estado del todo bien. Aunque hace poco dio una sorpresilla y le ganó. Pero no me acuerdo a quién fue. Pero Oklahoma City Thunder... Están muy, muy mal. Porque regresó Sion. Ah, ok. Este jugador que fue también seleccionado en primera ronda. Pero el problema de Sion es que está muy joven y ya está muy grande. Está muy pesado para la NBA. Se cree que su físico se sigue engordando. Así que no va a aguantar para estar en la NBA. Para mucho tiempo. Perfecto, amigos. Entonces, pues el pique les regalamos el día de hoy. Feliz. Fue el de Pistons. Detroit Pistons. En contra de Philadelphia Sixers. Y como les digo, pueden poner incluso al Miami Heat en ese parlay que vamos a armar aquí para ustedes. con Boston Bruins. ¿Sale? Y para que hagan un parlay de tres. Estoy aventando la casa. Venga, 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 échala, 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 amigo. Y más, esta se los voy a recomendar a mi comunidad porque ya me está gustando. Échala, échala. Es la NFL, amigos. La NFL que aquí, amigos, está para los que les gusta el análisis y que aquí está. Y luego se los vamos a enseñar en pantalla porque luego la gente luego los engaña. No, hombre, ¿cómo sabe? Against the Express. Vamos a hablar como yo. 2-5 se encuentra el récord de los Jets. Y el Indianapolis va a 3-5. El Momming está a menos 10. Indianapolis bajas, altas y bajas de 45, amigos. La ofensiva de los Jets es la número... 28, está rankeada en el número 28. Y la de... Los Colts, el número 12. Correcto. Les podríamos dar que están por pases, por yardas. Todo este análisis, amigos, lo hacemos nosotros internamente. Así es. Pero consideramos que para ustedes es... Pues es algo que... No, yo sé que mucha gente lo gusta, lo hace. Pero nosotros en esta comunidad, por cierto, amigos, Únanse aquí abajo, Comunidad Patreon. Estamos on fire, sobre todo en la Comunidad Premium. Aquí abajo del video aparece Comunidad Patreon VIP. Se meten a la página de Patreon y métanse a cualquiera de las secciones que tenemos. Les recomiendo la Premium VIP, porque ahí es donde estamos recibiendo los picks en tiempo real de las ventas. Así es. Y han estado on fire. Totalmente on fire. Billete tras billete tras billete. Puro verde, puro verde, amigos. La defensiva de los Jets es la número... Veintiocho. ...de la liga y la de los... Colts. Colts, dieciséis. Recuerden que tuvo un juego muy difícil, Carson Wentz. Lo debieron de haber ganado, ganado. Así es. ...a su mejor arma, para nuestro gusto, que es el señor, el rey, Derrick Henry. Henry. Y fue a toda la temporada, entonces... Sí, ya valió. Pero ese juego debió haber ganado en Indianapolis. Este es prime time. Así es. Ya, si no ganan este, están pelas, porque están compitiendo precisamente con Titanes, ¿no? Exacto. Entonces ya tenían dos o tres juegos abajo, y en ese empate lo tiene Titanes. Así es. Tienen que ganar hoy con esos Jets que mucha gente... Uy, ya le ganaron. Fue una gran sorpresa, los Jets. Fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa. Que yo he encontrado. Entonces, no se la crean, ¿eh? Sí. Ya escautearon a Mike White, el coreback sensación que revolucionó. Lo hablamos en el programa pasado. Pero aquí están, el público está apostando against spread, 56% están cayendo las apuestas en Las Vegas. A favor de los Jets. A favor de los Jets. Pero los que están metiendo lana, o sea, los Sharps, los apostadores profesionales, están con los Colts con el 57%. Así es. Contando los menos 10 puntos. Entonces, ahí para que le pongan intelecto. Bueno, pues aquí diría yo, lesiones importantes de los Jets, pues hay muchísimos, pero está el corredor Coleman. Así es. Está el receptor Davis, linebacker ahí, Zach Wilson, como saben, Jack Flacco, ¿no? Joe Flacco. Pero yo creo que de las importantes, sobre todo de los coches, el señor Cuento Nelson, ese Pro Bowl, que ya tiene dos o tres años, que es el alma de esa línea ofensiva, de las mejores líneas ofensivas, parece que está fuera de un pie. Entonces, pues ahí también está el señor Kiss y Willis, por parte de los Colts. Van 4-0 en los últimos juegos. En altas, los Jets. Y 4-0 en los últimos cuatro juegos, como Underdog, también. Y Indianapolis va 5-1, que ganados en bajas, perdón, en los últimos seis juegos que juegan en casa, amigos. Y hoy juegan en casa, acuérdense. Entonces, va al 5-1, por eso Colts están 5-1 against the spread en sus últimos seis juegos, después de haber corrido un juego anterior más de 90 yardas, lo cual también lo hicieron. Entonces, todos estos indicativos, insisto, les damos una prueba para que no es tan difícil. Hay miles de páginas de internet que ya no van a ir más adelante, pero este trabajo lo hacemos internamente. Donde pueden checar todas esas estadísticas y con eso se dan idea. Aquí es donde estudiamos nosotros y sacamos los momios para esto. Así es. Entonces, te quedas con... Indianapolis, amigo. Menos 10. Menos 10. Yo también me quedo con Indianapolis, menos 10, amigos, pero aquí para que amaran la tercera pierna de ese parlay, vayan con los Colts a ganar. Entonces, arman los Colts a ganar, los Boston Bruins a ganar, esto es en el hockey en contra de los Red Wings. Y por último, en el básquetbol vayan con los Soles de Phoenix, que le ganan, que le ganan, todas estas son Moneyline, a ganar nada más, pero en un parlay de tres. Y ya les da un momio de menos 118, el doble de su... De lo que apuesten. Aprendan ese sistema y nuevamente, amigos, si quieren estar. Así es de que, amigos, aquí les venimos a dar este pequeño... Tips. Sí, por supuesto. Mi hermano del alma, Félix, Mickey Cowboy. Y ya nos verán la semana que entra. Ahora, suscríbanse, amigos, denle like, apóyennos, ojalá se nos haga este parlay para ustedes. 25 comentarios, 50 likes y mi brother les estará dando todavía más que esto. Si me motivan, seguimos con más. Claro. Así es de que esto ha sido todo, amigos, por el día de hoy. Espero que nos apoyen y ya suscríbanse si son nuevos aquí, porque el cambio que vean, van a ver, no, no, esto va a ser totalmente otra cosa. Así es. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Por mi parte, Mickey Cowboy se despide. Nos vemos. Cuídense mucho. ¡Hasta la próxima!